Ah, Luis José, Luis José Marcano, esto quedó perfecto, con una cuña pues. Bueno, yo quiero hacer un pase, si ustedes me lo permiten, para una tarea también en el marco del motor número 5 de la economía social, comunal, cultural, socialista. Porque en Caracas se está dando la activación de un plan especial de inversión en la industria cultural. Con invitados internacionales, un encuentro fabuloso que se está desarrollando todo el día de hoy, el día de mañana, ahí está nuestro ministro de Cultura, el poeta, escritor y joven de la cultura venezolana, Freddy Ñañez, dirigiendo, y yo quiero que él le muestre al país, cómo suceden a cada hora, en cada momento, diversos eventos, diversos eventos, que van contagiando, que van sumando, que van creando el sustrato y la base necesaria para el salto tremendo que tiene que dar Venezuela, por encima de las dificultades y los problemas objetivos que tenemos. No sé si ya lo tenemos a pase. ¿Qué dice la dirección técnica? Bueno, partan la pantalla entonces. Vamos a ir desde aquí, desde el campo, desde el centro, desde el centro del corazón de la faja petrolífera Lorinoco, Bloque Carabobo, Petro Monagas, con el corazón amante de su identidad, de su espiritualidad y de su cultura, desde la clase obrera petrolera, vamos a conocer cómo marcha esta exposición de la industria cultural que pertenece al quinto motor de la agenda económica bolivariana, el motor de la economía comunal, de la economía social, sociocultural, de la economía socialista. Ustedes me dicen cuando estemos listos. Adelante. Allá en Caracas, compañero Freddy Ñañez, ministro del Poder Popular para la Cultura. Adelante. Presidente, muchísimas gracias por su intervención en este foro de la economía cultural, foro internacional. Estamos acá con el viceministro, vicepresidente del área social, Jorge Arreaza, aunque hoy vino de científico y de profesor, porque nos va a ayudar a la investigación de las rutas que tenemos que construir para desarrollar la economía cultural y tenemos, por supuesto, invitados muy importantes que el vicepresidente va a anunciar. Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, dar un reconocimiento a este público tan hermoso, vinculado con la cultura, presidente. Y como usted ha dicho, que todo el área del desarrollo social en Venezuela, misiones, grandes misiones, toda la inversión social en Venezuela, tenga tras de sí un poderoso motor económico productivo también. Y precisamente la economía y la cultura. Hoy hemos escuchado con detenimiento y agradecemos a los compañeros. Vamos a abrirnos aquí, Freddy. Aquí está Octavio Arbelá Estobón, abogado con posgrado en filosofía, marketing cultural. Él vino desde Colombia a acompañarnos. Bernardo Jaramillo Hoyos, también, por supuesto, Jaramillo, colombiano. Él está al frente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y estábamos escuchando hace segundos a Alfredo Manevi. Alfredo tuvo altísimos cargos en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en el ámbito cultural y nos ha dado toda su experiencia y lecciones. Así como también escuchamos a la compañera Débora Mendoza, en nombre del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional y del Banco de Comercio Exterior, presentando todas las opciones para exportar nuestros productos culturales y nuestros servicios culturales. Por ahí vemos, aquí está Farruko Sexto, por allá, Iraida Vargas, Mario Sanoja, Los Calzadillas, Juan y Juan Antonio, Sandra Rodríguez. Bueno, la gente de la cultura, estudiantes de la Universidad de las Artes, que están aquí presentes. Freddy, adelante. El Consejo Presidencial de Cultura, escritores. Presidente, la convocatoria de este foro fue escuchando atentamente sus instrucciones de cómo avanzar en una economía productiva, en una cultura del trabajo. Nosotros estamos identificando cuáles son los motores de la economía cultural, cuáles son nuestros sectores y, por supuesto, cuáles son los rubros de la economía cultural que hay que activar en lo inmediato para nuestro mercado interno y también para la exportación. Experiencias abundan en el mundo y creo que también, ahora que vamos a presidir la República Bolivariana de Venezuela, los foros Mercosur y UNASUR, tenemos que pensar en una economía cultural regional. Ya lo han dicho los distintos ponentes, Octavio Arbeláez, lo dijo Bernardo Jaramillo, pensarnos regionalmente, circular los bienes culturales, los servicios culturales, complementarnos en una economía que no pretende ser solamente reducible a las mercancías, sino que fundamentalmente sean los símbolos, sean la identidad de nuestros pueblos los que se pueda blindar. Bernardo Jaramillo decía que uno de los grandes peligros que tenía y de los grandes enemigos que tenía la economía cultural eran los tratados de libre comercio porque acababan con la identidad de los pueblos y porque todo lo reducían a mercancía. Nosotros estamos conscientes del reto y del desafío que tiene nuestro pueblo para dar un salto adelante, presidente, a la economía productiva. Y creo que aquí hay un decimoquinto motor, si lo pensamos bien, un motor espiritual, un motor simbólico, un motor de una economía cultural que tributa y también recibe tributos de los motores que se han creado. Muchísimo entusiasmo. Quienes se han inscrito acá, presidente, para que tengan una idea, el perfil, son estudiantes, son emprendedores, investigadores, artistas que tienen proyectos propios de economía cultural, artesanos, diseñadores industriales, diseñadores de moda, bueno, luthieres, constructores de instrumentos y pensadores porque también necesitamos la investigación y la teoría. Así es. Bueno, y estuvimos viendo también los 14 motores. Entonces, tú propones un decimoquinto. Pero estuvimos viendo cómo el de la cultura se vincula con el petroquímico, con el forestal, con el industrial, con el de las exportaciones, con el comunal, con todos. Es prácticamente el de la construcción. Está por todas partes, el de las telecomunicaciones, la informática también. Y queremos darle la palabra a Alfredo Manevi. Él estaba exponiendo cuando nos avisaron que estaba el pase y estaba haciendo una extraordinaria ponencia de cómo fue la experiencia en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que hizo una revolución en la cultura y rescató la cultura para el pueblo de Brasil y todas las experiencias que tenemos que hacer. Te voy a dar la palabra para que en Portuñol te dirijas al presidente Nicolás Maduro y al país. Presidente Nicolás, es un honor hablar con usted. Es un honor estar acá en Venezuela, en este foro. Congratulaciones al Ministerio de la Cultura de Venezuela por traer esta discusión de la economía, de la cultura tan estratégica para Venezuela, para Colombia y para Brasil. Creo que nuestros países buscan en este momento estratégias de largo plazo, una visión de soberanía. Y tanto Brasil como Venezuela tienen en la cultura un elemento central en el viés de la identidad, pero también en la economía. En Brasil ya es 2% del PIB y estamos luchando para diversificar nuestra economía para que nuestro proyecto social y político sea de largo plazo. Y es cierto que nosotros tenemos mucho a aprender también con todo lo que Venezuela está construyendo. Muchas gracias, presidente. Es un honor tenerlo. Bueno, muchas gracias, presidente. Vamos a devolverle el pase. Esto sí es cultura, cultura popular. Esto sí es cultura, cultura productiva. Adelante, presidente. Adelante, presidente.